Con mucha fe y devoción, cientos de feligreses católicos recibieron en la Basílica Menor Don Bosco, la reliquia original de San Juan Pablo II. Consiste en una ampolla de vidrio que contiene dos mililitros de sangre del santo católico, que a 10 años de su extracción aún se mantiene en estado líquido. Cuando él murió, el hospital llamó a las hermanas encargadas del cuidado de Juan Pablo y les dijo que tenían esta reliquia con ellos y se las entregó a las hermanas. San Juan Pablo II, durante su pontificado, se caracterizó por promover la participación de los jóvenes y los niños en la iglesia, enseñanza que sigue aplicándose en varias familias panameñas. Le dije ya que él está allá arriba, que siga orando por nosotros que estamos abajo. Cuando él estaba con vida, no lo pude ver, pero ahora siento que sí lo tengo en mi corazón. La reliquia estará disponible para su veneración el viernes 8 de mayo hasta las 8 de la noche en la Basílica Menor Don Bosco en Calidonia. Y el sábado 9 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Capilla de Albrook Mall. Y a las 2 de la tarde será trasladada a la Parroquia de la Divina Misericordia en Paitilla, donde permanecerá hasta las 8 de la noche. Juan Pablo II fue un santo, realmente, así que es muy importante que todos los panameños tengan esa oportunidad. Siendo papa, Juan Pablo II visitó Panamá el 5 de marzo de 1983, en una parada de pocas horas durante un recorrido en Latinoamérica. Cientos de panameños aún practican sus enseñanzas. Lo conocí cuando vino a Panamá, fui a verlo y siempre he seguido su trayectoria. Los católicos veneran las imágenes y reliquias de personas que hayan tenido una vida de fe y entrega al servicio de la Iglesia, a los que consideran santos, luego de pasar por estrictas evaluaciones. Esta reliquia partirá de Panamá el lunes 11 de mayo rumbo a otros países de la región, como Nicaragua, Puerto Rico y varias ciudades en Sudamérica. Alfredo Mitre, TVN Noticias.